Ay, no la paso, no la conozco. No la soporto. Y a mi lado tú no vas a sonar, cuero, tú no brilles en mi plataforma, cuero. Cuero, tú no brilles en mi plataforma, si no estoy yo a personal conmigo, agarra el celular de Manuel y vamos a decir eso por aquí, que a mí me gusta el chime. Pero tú no brilles en mi plataforma, jadidonda, creo que ya dice. Ya lo di, banda. Pero lleve para allá que le di una chulita en el baño, que son cuero cuando se fueran así, todos y cualquiera. Y el otro moreno, consumimos bajo agrajo. El niño pasó la bala, la bala, el niño nunca comió y no me cuento. Bienvenidos señores a un nuevo video, esto es Música Verdad TV Show en Nueva York, señores. Sabe que hay una nueva temporada, hay un nuevo ciclón, hay un huracán en las redes sociales, que es la nueva plataforma que se llama T-Top. La cual está por encima, señores, aunque ustedes no lo crean mi T-Top todavía. No quiero admitirlo. Está por encima de toda la plataforma. No hay plataforma como esa, Ramón. Dicen que cualquiera se hace viral, dicen que cualquiera se hace famoso, cualquiera tiene seguidores, cualquiera esto. Pero yo digo que hay que trabajar para tenerlo, cada una de las cosas que emisioné. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Manuel Heredia, que se ha hecho popular y famoso. Que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es. Estamos activos, Manuel Heredia, ya no hay que hablar con más nadie. Dicen, ah, estamos al 100. Manuel, pero tú tienes como un flow como de rapero. ¿Tú cantas? Uno no canta, pero uno aparenta de que uno es duro, ¿me entiendes? ¿De verdad? Claro. ¿Cómo tú inicias esto de las redes sociales? Esto fue cuando comenzó la pandemia y la vaina. Sí. Un pan amigo me dijo, loco, hay una aplicación que está dura, T-Top. Porque yo antes hacía video y vaina, pero tenía vergüenza. Entonces el pan amigo me dijo, descárgate esa aplicación. Y yo dije, bueno, voy a descárgala. Y por ahí comenzó el loco. Empezaste a usar TikTok. Sí. ¿Antes de TikTok, qué más te usabas? Yo usaba Instagram, pero no mucho, nada. Subí foto y vaina, pero no hacía video. Yo subía foto, ¿y cuánto viste cuidar la foto? Live. ¿Cuántos likes? Como 200 y 300. ¿Era lo máximo? Sí, loco. ¿Y cuando te llegó la primera foto a mil likes, qué te hiciste? Bien, manito. Yo hice un party en mi casa y de todo. Yo solo, en mi cuarto. Yo voy a tener un... Claro, feliz. Como que te dando un millón de pesos. Real. Entonces, entra a la plataforma de TikTok. ¿Qué tan difícil fue para tú lograr lo que has logrado hoy en día? No, creo que ya va a tener un millón. Al principio fue, tú sabes, porque yo comencé bailando, fue. Porque yo me hablaba de modelo y bailarín. Porque tú bailas, ¿no? Sí, yo bailaba. Dice que baila César, tú sabes. Entonces, comencé a bailar y las mujeres estaban prendidas. Fui, ahí subí. Llegué como a 10K. Y después de ahí fue que yo usé el crossover. Entonces, hacer video, tú me entiendes, original y vaina. ¿Cuándo empieza la controversia con La Dorada? La más chismosa de las redes sociales. ¿Qué te digo? Pero, nada, nosotros comenzamos, fue en Chile, así tú sabes, en tripeo y vaina. Pero después, ella se lo cogió personal y vaina. Vamos a empezar por el inicio. Esto es que pise el lado del paso, señores. Dale. ¿Fueron novios? ¿Hubo una relación? ¿O qué, lo qué? No, no. Ellos somos panas, fuimos panas y vainas. ¿Nunca hubo una relación? No, a mitad, a mitad, a mitad. ¿Y ese drama que ustedes hicieron? Ella llorando, tú insultándola, aquello. Si tú supieras, me comieron pila de gente real. Mira, cuando yo la conocí a ella, fue aquello y su like con Jay. Entonces, Jay estaba llorando así en ese mismo, tú me entiendes, en ese circuito y vaina. Y ahí ella me conoció. Después ella me siguió, nos seguimos mutuamente. Después ella ahí hablamos y dijimos, vamos a hacer eso mismo, que eso va, eso fluye. Y ahí comenzó la bala. O eso fue hablado detrás de cámaras. Sí, sí. O sea, que prácticamente engañaron al público o entreteneron al público. ¿Cuál es? No, 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 no engañar, tú me entiendes. Si no, tú me entiendes, busca la manera, tú me entiendes, llevar un mensaje a la gente, a las mujeres también, tú me entiendes. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que, tú me entiendes, que la mujer, cuando ve que ya un hombre, tú me entiendes, ya no está para ella. El deber de, tú me entiendes, esa persona, pónese para ella y seguir para adelante, que hay muchos hombres y muchas mujeres también. Quiere decir que no la aguante mierda a nadie. Exactamente. ¿Te ha pasado eso, que usted ha puesto a hablar con los polos luzes a ti? Claro, manito, todo el mundo pasa por eso. ¿Es verdad? Claro. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estabas hablando con un polo luzes entonces? Mira, una vez yo estaba hablando con una menola así, tú sabes, uh, y ella no estaba para mí, na, y yo dándole pilas de cotorra, pilas de cotorra, y yo, coño, pero, dame aunque sea una luz verde, nada más me la da roja, roja, roja y roja. Y me cansé, na, y seguí mi camino, rula, y tú sabes. ¿Y después no se volvió la hoja? No, después que ella vio que el loco estaba así calado y baila y que están llegando los views y los likes. ¿Atra de ti? Tú sabes. ¿Y tú qué hiciste? ¿La cogiste como quieras? No, no, no. ¿O le hiciste el foo? Ya lo he pasado, pasado. ¿Y cómo está la relación hoy en día entre tú y la dorada? Eh, no hablamos ni nada, pero estamos al 100 en el 100. ¿Pero por qué? Si llevaron un buen contenido entonces. Sí, pero sucede que, tú me entiendes, yo tengo novia normal, y ya yo llegó un momento y un punto que eso me estaba afectando en mi relación, tú me entiendes. Yo decidí ya pararlo. Después de ahí fue que entonces ella como que divarió y comenzó, ya tú sabes, a acabarme las redes sociales. ¿Acabarte de qué manera? A decir todo lo que yo le comenté a ella, tú sabes, en confianza. O sea, que tú le dabas código y cosas que te pasaban a ti en confianza. Claro, porque yo tenía una comunicación con ella bien, ¿me entiendes? Yo le comentaba cosas mías personales, mal, como amigas que somos. Sí. Entonces después ella vio que yo no estaba puesto para eso ya, para tú me entiendes, para seguir la controversia. Y ella ahí, ya tú sabes, comenzó, ya tú sabes. Se llenó. Se llenó. Pero que se quede vacía. Si la dorada estuviera viendo esta entrevista, ¿qué tú tienes para decir a la dorada que está viendo la entrevista? Nada, que estamos al cine y que vamos por encima como quiera, normal. Sin controversia. No hay problema. Vamos por encima como quiera. ¿Estás ahí por tu colaborar, colaborar nuevamente? Claro, con quien sea, manito. Estamos abiertos, estamos open. ¿Cómo era vuelta los TikToks aquí en Estados Unidos? Háblame un poquito de eso. Aquí en Belén, en verdad son bacanos. Porque incluso nosotros hacíamos juntos y de todo aquí en Times Square y de todo. Y la pasábamos bien, la vibra bacanísimo, ¿me entiendes? Pero ahora mismo, cada quien está en su lado. ¿Por el frío o por lo que hay algo en el medio que interviene y que ustedes se junten? No lo digo por el frío, no. Porque quizás tú sabes que los seguidores y la vaina hacen efecto y después tú me entiendes. ¿Para ti quién es el mejor TikToker? Me va a poner en esa a mí también. Sí, porque esa palabra trajo controversia. Hay que saber cuál es tu opinión en cuanto a eso. Para mí, yo soy el mejor TikToker, ¿me entiendes? ¿Tú eres el mejor? Claro, pero hay unos cuantos que son duros también. Pero para mí, para mí, claro, porque yo si no me la doy nadie me la va a dar. Entonces uno tiene que hacerlo uno mismo, ¿me entiendes? Porque yo estoy claro de mí, yo sé para dónde voy. ¿Tú no te llenas de odio cuando él ve el Sánchez, utiliza esas palabras como tú las estás utilizando ahora mismo? No, 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 porque eso es para él. Ahora, para ti, ¿quién es el mejor que hace entrevista? Oh, Bill Produce, música, a ver, tú no lo conoces, tipo duro. Claro, demasiado duro, hay que dársela. Hay que dársela que la tiene, así que el que no se la da, se la quitamos y se la rebatamos. ¿Pero qué opinas de esa controversia de que Mike, Jay, La Dorada, Edwin, un sinnúmero de TikToker de aquí de Estados Unidos, se llenaron de odio porque Elber Sánchez dijo que es el mejor TikToker? Quizás ellos salieron, tú me entiendes, de defensa porque él no especificó, tú me entiendes, los más TikToker, porque hay muchos en redes que son duros, ¿me entiendes? Pero quizás ellos se llenan de odio por eso y comenzaron, tú me entiendes, a defender eso aparte. Pero si Elber ha dicho que, oh, yo soy el mejor, pero hay fulano y fulano y fulano también están ahí, yo creo que no... Tú no mencionas a nadie tampoco, entonces va a llenar contigo. ¿De qué? Tú dijiste, yo soy el mejor TikToker, tú no mencionas a fulano y fulano. No, no, pero yo dije, tú me dijiste la pregunta, ¿para ti qué es el mejor TikToker? Yo dije, Manuel Heredia, pero hay unos cuantos que también son duros. Ok, ok. Nunca se la quité. TikTok, ¿para ti qué es realmente? ¿Qué es en tu vida? No, para mí TikToker, en verdad, en verdad, me ha dado, tú me entiendes, la oportunidad de yo llevar y crecer más en las redes sociales. ¿Esta es tu primera entrevista? Tú me has dejado atrás de cámara. Real que sí, estoy medio nervioso porque estamos al 100. ¿Están al 100? Claro, ¿te gusta mucho la actuación también? Sí, uno actúa. Yo veo que en tus videos tú haces también unos tipos de actuaciones. Esas ideas, te las dice un pana, te fluyen a ti, tú ves cosas que pasan y las haces tú, ¿o qué? Eso es uno mismo que lo fluye, tú me entiendes, a veces que uno está en Instagram así. Y también cosas que le pasan a uno personal, que uno dice, diablo, espérate, ¿por qué me pasó eso aquella? Ya ves, dame yo hacerlo, normal. Yo veo también que en tu TikTok, que tú recibes el cuerpo, que tienes cuadritos, que tú estás fuerte. Háblame de eso, la mamichula, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son los mensajes que te mandan esas mujeres? Pero vino esta pandemia, Iván y Azaro a uno, en verdad. ¿Te Azaro a ti? Sí, sí, ya me quedan como dos, yo tenía como seis, pero ya me quedan dos. ¿Tienes seis qué? Seis cuadritos. ¿Te quedan dos cuadritos? Me quedan dos. Ah, que te he puesto a comer. Vengo hablando. Yo estoy flaco, yo estoy flaco, pero tú sabes, pero estamos activos, estamos activos. Están activos, tú levantas el pecho, ¿cierto? No, yo no hago nada. En un futuro, musicalmente hablan tú y yo aquí, que yo vi que tú grabaste una canción, ¿cómo tú te ves? En verdad, en verdad, yo tengo otra por ahí que quiero soltar también. ¿Qué te inspiró a hacer esa canción? Nada, los seguidores, hermanito, tú sabes que uno se debe a un público y ellos también le dicen, wey, hazte esto. Y me dijeron, hazte un dembow, en verdad. Y comencé a hacer un dembowcito. ¿Y cómo la gente puede buscar esa canción? En YouTube, Manuel Heredia, Juca y Romo. Juca y Romo, Juca y Romo, Juca y Romo, Juca y Romo. Hasta que me saquen malo. Oh, la idea de ese tema es una historia de que te pasó, te contaron, háblame de eso. No, no, llévate de mí, eso fue en un live. En un live, tú me entiendes, yo estaba ahí, un live, uh. Y comencé yo, Juca, Juca, y después Romo. Y yo, mierda, espérate. Y la gente comenzaron, tú me entiendes, a darme idea, Iván. Y yo, oh, espérate, Juca y Romo, Juca y Romo, Juca y Romo. Hasta que me saquen malo, ya tú sabes, por ahí. Hicieron un junte en Times Square. ¿Lo dije bien? En Times Square. Ok. Times Square. Ok. ¿Te entiendes? Claro, una americana. Bueno, mucha mami chula, yo tuve presente ahí, vi que toda la mujer era encima de ti, encima de ti. ¿Cómo te sientes en cuanto a eso? Uno se siente bien, tú me entiendes, recibir el amor del público y la gente que siguen a uno. Eso le hace saber a uno que lo que uno está haciendo está bien. ¿Me entiendes? ¿Un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que te siguen en TikTok, en Instagram, que siguen cada video que tú haces, siguiendo también tu música? Muchas gracias a todos los que me apoyan realmente. Vamos para arriba, con Dios mediante. A veces el camino se pone difícil, pero estamos con Dios. Y cuando tú estás positivo en todo, todo te va a salir bien. ¿Es verdad que TikTok está pagando en Estados Unidos? Ellos te dan tu otro peso. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuánto es lo máximo o lo mínimo que tú has cobrado? 200, 300, así. ¿Qué? ¿Mensual? Sí. ¿Y la vainita promoción? La promoción yo hago a veces en Instagram y vaina, tú me entiendes. ¿La pagan bien la promoción aquí? Sí. Porque en la red le quieren venir a uno con 2.000 y 3.000 pesos, dominicano. Eso depende de cómo tú estés. ¿Cómo tú estés cómo? Claro, si la red tú la tienes prendida, si tú te ves mucha gente y cosas así. Ok. ¿Estarías tú dispuesto en algún futuro a hacer algún cortometraje, a hacer una colaboración musical con alguien? Claro, claro. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Me gustaría grabar con el alfa, en verdad, con el patrón. El alfa. El criminal. El jefe. Claro. El animal de best. Tú sabes, el que nos ronca. Dale a tu red a la gente para que te sigan. Ey, síganme en Instagram. Manuel Heredia 3. Sentí todo. Manuel Heredia rayita abajo. Sin rayita abajo no aparece. Eso. Si agarramos y nos despertamos hoy y las redes sociales no existen, ¿quién es Manuel Heredia? Un fajador que no se va, no se va, no se va. Un fajador, tú me entiendes, que va a trabajar normal, no se va a rendir. Y nada, estamos activos. Trabajar normal. Bendiciones. Tu familia te apoya lo que tú haces. No te dicen, viste loco, con un celular grabándose, creyendo que está bueno, que aquello, que esto. Mi mamá cada rato se llena de odio porque yo boseo pila. Tú me entiendes, tú sabes que mi temperamento es así alterado y yo boseo pila. Yo no boseo, yo veo con mi mamá y mi hermano. ¿Me entiendes? Y los likes. Yo veo que te hacen unos likes también medio raros, extraños. Dame esos likes. ¿Cómo así extraños? Extraños, que te ponen en franela. No, pero eso era antes, eso era antes. Ya yo hago like, tú me entiendes, hablando normal con el público, la gente, tú me entiendes, haciendo preguntas y cosas así. Ya, ya no está el manual erótico, sencillo. No, eso era el principio, pero ya uno que me tapa. Ya, ya, que más te tapa. Claro, uno que me tapas. Dame los mensajes a TikTok, al que quieren subir y llegar a donde tú estás y te siguen, ven tu carrera, cómo van floreciendo. Nada normal, lo que tienen que ponerle tiempo, dedicación, tratar de hacer cosas, tú me entiendes, originales y nada, para que eso llegue solo, el público llega solo. Una buena vibra. Positiva, ¿verdad? Sí, sí, positiva, una vibra bacana, que la gente se identifique contigo, tú me entiendes, cosas así. Señores, los exortos, los invito a que vayan a YouTube, busquen la canción de Manuel Heredia, Juca y Romo. Hasta que me está quemando. ¿Producida por quién? ¿Producida por quién? Piquete Produciendo. Piquete Produciendo. ¿Tiene video musical eso? No, el audio nada más. ¿Cuándo él va a hacer el video? Tiene que hacer el video. Cuando vaya PRD. Cuando vaya PRD. Los videos corren también. Sí, cuando vaya PRD. Señores, compártan, suscribanse, activan la campana de notificaciones. Manuel, gracias por venir aquí. Vamos a hacer par de TikTok. Señores, recuerden que tienen que ir a TikTok a seguirnos, que nadie nos quiere seguir. Vayan a Instagram. Seguiré gratis, sigan a uno, no se llenen de odio. Oye, no quieren seguir a uno en Instagram, es un lío. También tienen que compartir videos, señores, para una nueva entrevista. Gracias por la oportunidad de traerme aquí hoy. Te estamos activos y gracias. Gracias también. Estamos activos, señores. Estamos activos. Compártan, estamos activos. Te gustó. Que a ti te gustan esos tipos de videos. Por eso te voy a recomendar este video que está aquí, que está más duro este. Pero este está mejor que este. Así que dale a este un clic ahí. Dale. Y recuerda suscribirte para un próximo video. Suscríbete. No te cueste ni un precio. Esto es totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones. Que la bendición siempre va a ser de Dios.